La Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, valoró de positivo el informe que les presentaron al menos unas nueve instituciones del Estado sobre los avances que han venido teniendo las personas con discapacidad, entre ellos el fortalecer la inclusión laboral y cuántos han sido habilitados laboralmente. Por ejemplo, SINAPRED presentó los avances y los desafíos en materia de inclusión de las personas con discapacidad en la gestión de riesgos desde un rol protagónico. El Ministerio de la Economía Familiar, por ejemplo, presentó todos los procesos formativos que se llevan a cabo a todas sus delegaciones sobre el trato digno a la persona con discapacidad y el acompañamiento que se le brinda a los emprendedores con discapacidad, que son sujetos de crédito, de formación y de apoyo para sus microemprendimientos. El Ministerio del Trabajo presentó lo que se ha venido haciendo con la empresa privada, con los empleadores en el marco de fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad visual. La promotoría solidaria que está conformada por jóvenes de las instituciones y de la juventud sandinista, presentó cómo en la comunidad, que es donde ellos se desplazan en todo el país, van cooperando y apoyando a las distintas entidades de nuestro gobierno, sobre todo del Ministerio de Salud, en la distribución de medios auxiliares a personas con discapacidad, que se les entrega casa a casa. El Inatec, por ejemplo, presentó la estadística desde el 2007 hasta el 2023 sobre cuántos nicaragüenses han sido habilitados laboralmente y que son personas con discapacidad y que les permite fortalecer sus alternativas para su sobrevivencia económica, para generar ingresos propios para ser independientes. Agregó que el programa Todos con Voz registra más de 190.000 nicaragüenses con alguna discapacidad. De estas 190.000 personas, en edad laboral hay alrededor de 120.000 compañeros y compañeras con discapacidades, un universo bastante amplio sobre los cuales, o sobre el cual, pues el Ministerio del Trabajo, Inatec, el MEFCA, la Alcaldía, a través de la Escuela de Oficio, van teniendo un nutrido colectivo al cual extender los beneficios formativos que se promueven desde el Estado. En el encuentro participaron diferentes miembros y representantes de organizaciones con discapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez